Estoy sentada aquí, recordando de ti los momentos felices Las cosas que viví, tú juntito de mí y ahora estoy muy triste Tan solo recordar, fue lo que me quedó, de lo que fue tan nuestro Quien me lo iba a decir, que fuera a terminar, algo que fue tan bello Si solo me llamaras por teléfono Si solo te acordaras una vez al mes de ti Pero me has olvidado por completo Yo no sé qué pasó, qué cosas te he hecho Qué triste soledad, como sufro al pensar por perder tu corazón Me cansé de llorar, y no logro encontrar algún otro camino Tan solo recordar, fue lo que me quedó, de lo que fue tan nuestro Quien me lo iba a decir, que fuera a terminar, algo que fue tan bello Si solo me llamaras por teléfono Si solo te acordaras una vez al mes de ti Pero me has olvidado por completo Pero me has olvidado por completo Yo no sé qué pasó, qué cosas te he hecho Qué me das tan desprecio Qué me das tan desprecio Yo no sé qué pasó, qué cosas te he hecho Qué me das tan desprecio Yo no sé qué pasó, qué cosas te he hecho Yo no sé qué pasó, qué cosas te he hecho Yo no sé qué pasó, qué cosas te he hecho Si solo le decís muy bien Yo no sé qué cosas te he hecho No sé qué, qué cosas te he hecho The mismo es que hacemos El judgmental no sé qué Me dodó